¿Qué es la ayuda para Matías Zorrilla? Chicos, buenas tardes. Hoy les traemos una nueva historia. Una nueva historia que necesita de todos nosotros. Es la ayuda para Matías Zorrilla. Matías Zorrilla el 30 de marzo tuvo un accidente y lo dejó postrado en una cama. Necesita un centro de rehabilitación de alta complejidad. Estamos junto a la familia, a los amigos, a los vecinos que se acercaron para dar testimonio, para que podamos ayudarlos y mucha gente que lo quiere. Y vamos a empezar por la mamá. La mamá, Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Contame un poco qué fue lo que le pasó a Matías. Bueno, Matías tuvo un accidente trabajando el 30 de marzo. Fue con un tío de la señora que es techista. Y bueno, justo ese día tuvo mala suerte y se cayó de 7, 8 metros aproximadamente. Ahí fue trasladado al Pena, que bueno, ese momento fue grave lo de él. Lo operaron, se quebraron las costillas, tuvo complicaciones en los pulmones. ¿Tuvo varias operaciones? Sí, una operación y drenaron los pulmones y todo eso. Y estuvo casi 30 días farmacológicamente dormido, en coma. En coma, así que bueno. Después de ahí, nada, salió como una obra social que tenía él, porque anteriormente estaba trabajando. Y lo trasladaron a otro hospital, porque ahí en el Pena había mucho COVID, ¿no? Entonces lo trasladaron a un sanatorio. Y bueno, ahí la verdad que re bien cuidado. Y bueno, ya él sería lo físico de acá para abajo, que ya está estable. Pero lo de él, el problema es neurológico. Ahora tiene un daño accional difuso. ¿Eso de qué trata? Y eso es todo lo neurológico. Del impacto que él tuvo, se le movió todo adentro. Y bueno, es que tiene que empezar a conectar todo, ¿no? De vuelta. Por eso la rehabilitación de alta complejidad. Porque él es volver a nacer. Él sería volver a nacer. Quiere decir que él clínicamente está bien. En cuanto a su cuerpo, ya no tiene más nada. Pero bueno, él tiene una traqueotomía ahora hecha. Tiene una traqueotomía y ahora, bueno, tiene una bacteria. Porque imagínate las bacterias hospitalarias y bueno, nada. Y él está ahora con bajas defensas. Que eso tiene que, tenemos que hacer hincapié ahí. Porque ya para que él empiece una rehabilitación, tiene que estar fuerte también, ¿no? Entonces, bueno, necesita eso también, controlar que él esté bien también. Y bueno, para empezar la rehabilitación, ¿no? Y bueno, el lugar que no lo podemos conseguir porque averiguamos particular y salen millonadas de plata. Millonadas. Estamos hablando de 20 millones de pesos aproximadamente. Sí, más o menos porque Mati sería un tratamiento. No sabemos cuánto le va a llevar porque es incierto lo que él le llevaría, ¿no? Porque imagínate que es volver a nacer. Es como un bebé. Él tiene que aprender todo. Todo. ¿Vos lo podés ver? ¿Lo podés visitar? Sí, sí. Ahora, bueno, que se habilitaran las visitas. Hace dos semanas está mostrando con su papá. Un día uno, un día el otro. Y bueno, ahí tratamos de estimularlo todo el tiempo, ¿no? Él te puede ver, te puede escuchar. Sí, me enfoca con la mirada, nos mira y a veces nos pestañea que está ahí, ¿no? Y bueno, lo estimulamos como un bebé. Como un bebé de a poquito y, bueno, nada, ahora esperándose el lugar para que él ya empiece a activar, ¿no? Activarse neurológicamente, ¿no? Bien, ¿él tiene una obra social o tenía una obra social? ¿Cómo es el tema? Tenía una obra social porque él trabajó el año pasado hasta diciembre en una agencia por Andriani, ¿viste? Estuvo seis meses. Y bueno, de ahí dejó de trabajar en diciembre y cuando él le pasó el accidente, le estaba cubriendo la obra social que le cubrió tres meses, ¿viste? Entonces, bueno, ya pasaron más de tres meses y se le cortó eso. Y bueno, él quedaba como si fuera en el estado, pero justo cayó en este sanatorio y, bueno, lo tienen ahí, ¿no? Porque obviamente que si no consiguen un lugar, no lo pueden llevar y tirarlo en algún lugar, ¿viste? O sea, y bueno, ellos también están buscando, pero se hace difícil por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Hay mucha gente que queda mal neurológicamente y necesita también estas rehabilitaciones. Pero Matías lo necesita. Y Matías lo necesita, sí. Y cuánto antes. Y cuánto antes. Cuánto antes porque si no Matías, imagínate que va perdiendo el tiempo, le va después costar más rehabilitarse a él. Es un retroceso. Es un retroceso. Entonces, a él le va a costar todo, todo a Matías. Bueno, también está su hermano. Su hermanito. Bueno, a ver el pedido, porque él me pidió hablar. ¿Cuáles son tus palabras? Y yo digo que Dios es fiel, que lo va a sacar adelante, que él es nuestro hermanito, que Dios lo va a sacar a casa para que esté con todos, que él es un buen hermano y buen hijo, buen sobrino. Bueno, todo es tu hermano. Y buen papá. Bien, hablando de papá, bueno, acá lo tenemos a su mujer, bueno, Andrea. Andrea, llevando estos casi 95 días. Sí, sí, como se puede, ¿no? Y bueno, nada, más que nada queremos que el Estado nos escuche, porque no contamos con esa ayuda. Por más que toda la gente se ofrece, Matías es muy querido, pero necesitamos que nos escuchen, que nos den una mano. No, yo entiendo que estamos en pandemia, pero necesitamos ese lugar urgente para Matías. Y nos llamaron del Ministerio de Salud, todo, pero queda en la nada, no nos vuelven a llamar y, bueno, nada, desesperados, porque Mati necesita ese lugar cuanto antes. Esto es un centro de rehabilitación de alta complejidad, grado 3. Grado 3, sí, sí, que bueno, cuenta con, bueno, debe ser, uno es ignorante a eso, ¿no? Pero con muchos kinesiólogos, fisikinesiólogos y demás, para que Mati vaya activando, porque si no pierde, está perdiendo tiempo. Cuanto más tiempo pierde, peor va a ser porque le va a costar el doble a él. ¿Qué dicen los médicos y la gente que lo está atendiendo ahí en este momento? Bueno, ellos dicen que, bueno, que estable lo pueden tener ellos, más que eso, no pueden hacer más nada. Él ya necesita ese lugar porque ellos antes tenían ese lugar ahí, pero ya no tienen más. Entonces, bueno, necesita ese centro de rehabilitación. Que averiguamos y, como dice Marce, es incierto lo que, el tiempo que le va a costar por ahí en dos meses, cinco, un año, no sabemos. Y él, ¿cómo va a quedar? ¿Es incierto también? Claro, es incierto, sí, no sabemos. Es todo voluntad de él, más que nada que él tiene que poner toda su voluntad y, bueno, los médicos que lo van a rodear y ayudar, obviamente, ¿no? Vamos a ver quién nos podrá escuchar para poder ayudar a Matías y a ustedes también. Listo, sí, yo les agradezco que hayan venido y, bueno, espero que esto llegue a alguien que nos escuche y nos dé una mano. Seguramente. Muchas gracias. También está Néstor, su papá. Néstor acá, haciendo fuerzas y también sosteniendo un poco a la familia, ¿no? También, también. En este caso, la que sostiene Marcela. Soy re maricona, así que... Pero bueno, estamos en la lucha, ella, de sostener a la familia. Somos muchos, muchos amigos. Matías es conocido por todo lado, buen pibe, no es porque le haya pasado a él, pero es la realidad. Lo importante es que estás de pie. Estás de pie, estamos de pie, sí, sí. Te emociona, por supuesto, es tu hijo. Sí, es mi hijo y sería por cualquiera de mis hijos, porque aparte tenemos una familia numerosa, tenemos dos mellizos de ocho años, tenemos Luciano de 21 años, así que hay que estar fuerte para ellos también. Es una batalla durísima. Matías, 25 años. Matías, 25 años. ¿Cómo es Matías? No, no, me matás. Me matás. Es un león. Es un león, Matías es un león. Un tanque, como le dicen los amigos, el tanque. En la cancha, el futbolista, exfutbolista, no pudo lograr su sueño, lo tuvo ahí nomás, jugó en selecciones juveniles, sub-15, sub-17, estuvo en la reserva de Argentinos Juniors, y bueno, la vida no quiso que llegara, pero sigue siendo un gran futbolista, sus amigos lo dirán, el tanque, como le dicen ellos, porque es un central hecho, después he hecho un gran jugador. ¿Lo vas a visitar? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Tienes la fuerza. Sí, sí, tenemos toda la fuerza. Estamos fuertes, tenemos fe, tenemos una fe bárbara, así que con fuerza, con fe y esperanza. Y esperanza. Muchas gracias. Esto es lo que pasa, ¿no? La emoción de todos, ¿no? De la familia, también de uno de los amigos. Vení, que quiero hablar con vos para contarnos, vení, ponete más para acá, para contarnos quién era tanque. Sí, Matías, yo me crié con él, soy el vecino, y nada, quiero pedir a toda la gente que pueda ver esto, que pueda aportar su granito de arena para que pueda volver a estar Matías con su familia y con toda la gente que lo queremos y nada, que a toda la gente que lo esté viendo que por favor puedan ayudar a todo y nada, fuerza a toda la familia y que Matías va a estar pronto acá con nosotros. Bueno, gracias por tus palabras. Y es la palabra de todos los vecinos acá, bueno, su mujer, por supuesto, también que se emocionó y esas lágrimas para que la gente vea, ¿no?, lo importante que es Matías en tu vida. Sí, lo importante que es para nosotros, no tan solo para mí, para todos. Es muy especial como papá, como hijo, como amigos, que la verdad que mucha gente se acerca y me asombra y cada día estoy más orgullosa de él, de la persona que es. Porque, bueno, ya... Tiene un hijito chiquito, ¿no? Sí, tenemos un hijo de un año y medio. Bueno, ya orgullosa estoy de lo que es acá en casa, pero la verdad que lo que es afuera de casa me sorprende. La verdad que me sorprende y me enorgullece un montón de él. Así que, bueno. Pronto va a salir y lo están esperando. Sí, sí, tengo mucha fe que él sí va a salir, que va a volver, porque encima Matías es un... Es un león, es un guerrero y no se va a querer quedar ahí. Yo lo conozco y sé que va a poner toda su voluntad, pero bueno, necesita esa ayuda para poder salir. Y quienes quieran ayudar también, ¿dónde pueden colaborar? Porque ustedes están haciendo rifas, tienen una cuenta de Instagram. Sí, tenemos una cuenta de Instagram que es Todos por Mati, un Facebook también que es Todos por Mati. Abrimos una cuenta a nombre de la mamá, Marcela Herrera. Bueno, y después de parte de nosotros también estamos haciendo bingo, la familia está haciendo parrilla los fines de semana, los amigos, campeonato por todos lados, que ya no me alcanza ahí todos los fines por todos lados a estar un ratito con ellos. Así que sí, estamos haciendo un poquito de todo. Bien, poniendo entre todos un granito de arena para que puedan salir adelante. ¿Un CBU también tienen? Sí, tenemos un CBU que en este momento no me lo recuerdo, pero es del que está... Lo vamos a pasar ahora en pantalla para que la gente pueda colaborar. Buenísimo, sí, sí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Sí, y por último, Marcela, quien es su mamá, ven y Marcela... Sí. A ver, contá. Yo, el día que le pasó el accidente a Matías, él donde estaba trabajando era en una empresa muy grande, ¿no? Y esa empresa nunca se hizo cargo. La dueña tiene un corazón durísimo. Y bueno, sabiendo que Mati lo que le pasó, ella jamás hizo llamar y preguntar por Matías. es como que es algo impune también. Sí, aunque sea un poco de... De consideración, de ser humana, ¿no? Porque así como le pasó esto a Matías, le pasa a mucha gente y queda todo impune esto de que a veces las personas así que tienen, ¿no? Y no se hacen cargo de las personas que le trabajan y nada, y eso también nos dolió un montón porque nunca fue... Se llama Magalí Rama, es dueña de Hyundai. Y nunca hizo por llamar y decir cómo está Matías o algo. Nada, nada la señora. Es re desconsiderada, un corazón de piedra y bueno, nada, eso también quería decir porque... Estaría bueno que se acerque, aunque sea... Aunque sea un... No, por plata, pero aunque sea... Exactamente. Nosotros no nos importa la plata, nos importa la salud de Mati. Nunca nos importó la plata porque somos gente trabajadora como Matías también que fue ese día a hacerle una changuita y bueno, le pasó esto. Pero un mensajito preguntando cómo está algo, pero nada, nada de nada. Y bueno, entonces por eso nosotros también salimos a pedir ayuda, ¿no? A que nos ayude el Estado o más que nada bueno, la gente también porque la gente es como Mati, es muy querida y la gente es muy solidaria, muy solidaria y está gente que no nos conoce, nos llama y nos dice qué necesitan, qué esto, qué el otro y esta señora que pasó el accidente nunca, jamás, ni un mensajito, nada, nada de nada. Así que bueno, eso también nos indigna un poquito porque hay que ser humano, hay que ser humano en la vida porque Dios ve todo, Dios ve todo. por supuesto y esto es lo que ve también la gran cantidad de gente que se acercó acá para pedir por Matías Zorrilla de 25 años que tuvo este accidente y que necesita un centro de rehabilitación de alta complejidad 3, necesita de toda la ayuda de nosotros, pasamos recién las redes sociales para aquellos que se quieran comunicar, que quieran colaborar, también nosotros vamos a estar dando el CBU acá en pantalla para que todos seamos parte y pongamos un poco de todos para que Matías pronto vuelva a su casa y salga adelante. Gracias. 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 Gracias.